¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Liberala al Día. Dentro del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, que tiene destinado para las plantas de petróleos mexicanos en Veracruz, se espera que al menos dos grandes proyectos aterricen para el corredor industrial de Coatzacoalco. La Fundación para el Desarrollo y la Capacitación entregó el fin de semana más de 300 becas a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, de a conocer el Coordinador Nacional de PRONADEC, Jorge Gama. La entrega se realizó en el Auditorio del DIF Municipal. Dotar de los servicios públicos básicos a la ciudadanía más necesitada ha sido y es una prioridad para esta Administración Municipal que encabeza Marcos Teurel Cotero. A principios de este año, el diputado local por el Distrito 30, Marcos Estrada Montiel, reveló que el Congreso estaba por aprobar recursos para la construcción de dos rellenos sanitarios, uno en Aguadulce y otro en La Chuapa. Disminuyeron los accidentes en Acayucan gracias a la capacitación que recibieron los conductores del servicio público para los usuarios fue un gran beneficio. Liberal del Sur, periodismo trascendente.